y caliente. Pero en Acrotiri se produjo un descubrimiento crucial que dio más credibilidad a la idea de que Santorini era la isla que estaba en el centro de la Atlántida. Un fresco que revelaba cómo era la vida en la isla hace 3.500 años. Tuvimos la suerte de encontrar una imagen de cómo era este paisaje. Aquí está la Acrotiri peninsular. Muestra un perfil de la isla, con uno, dos y tres picos. Más abajo vemos un canal que rodea la isla central. Es una isla bastante grande y sobre ella la ciudad. Vivían en esa isla central. Era un volcán en formación. Esta idea de un puerto en la isla central, rodeado por capas y capas de edificios, encaja perfectamente con la descripción que Platón hace de la Atlántida. Una ciudad que en la cima de su poder fue arrasada por una devastadora erupción. Los sismólogos investigan ahora una serie de pistas que nos llevan desde Santorini hasta los palacios de Creta. Revelarán la magnitud del terrible desastre que arrasó Santorini y llevó a la destrucción de toda una civilización. En el corazón del Mediterráneo se ha descubierto un mundo perdido. Un palacio en Creta y una ciudad en Santorini vinculadas por la maravillosa ingeniería de sus edificios. Los arqueólogos han abierto una puerta a una cultura muy avanzada, conocida hoy como Minoica. Prósperó hace 3.500 años y muchos creen que lo que dejó atrás dio pie al mito de la Atlántida. Desde el descubrimiento del Palacio de Gnosos en 1900 los arqueólogos han ampliado su búsqueda. Actualmente se ha descubierto una red de antiguas ciudades y palacios a lo largo y ancho de Creta. Todos estos yacimientos tienen en común que fueron destruidos a mediados del segundo milenio antes de Cristo por una serie de terribles desastres. Según el filósofo griego Platón la Atlántida también fue destruida en un solo día. La tierra fue tragada por el mar. A 160 kilómetros al norte de Creta en Santorini Floyd McCoy ha estado reuniendo datos para determinar si la magnitud de la erupción del año 1500 antes de Cristo fue suficiente para causar la devastación de Creta. Lo que ha descubierto supera todas las expectativas. ¿Cómo de grande fue la erupción? Enorme. Podemos determinarlo a partir de la cantidad de material que salió despedido. Y cuanto más buscábamos más encontrábamos. Hay enormes depósitos de esta ceniza y piedra pómez en el fondo marino que rodea la isla. Se ha encontrado incluso en el delta del Nilo y hasta en el mar negro. Si cogemos todo este material y calculamos su volumen nos da como resultado una erupción quizá 10 veces superior a la del Krakatoa de 1883. Dado que el Krakatoa estalló a finales del siglo XIX tenemos datos de su erupción y los detalles son escalofriantes. La erupción lanzó a la atmósfera más de 4 kilómetros cúbicos de roca, ceniza y piedra pómez matando a 36.400 personas. Pero habría sido pequeña comparada con la de Santorini. Fue enorme y ocurrió en medio de una civilización floreciente. Las cosas se pusieron feas. Fue una erupción terriblemente violenta y la mezcla del agua con el magma produjo lo que se llaman flujos piroplásticos que a su paso destruían todo lo que no había quedado enterrado por la piedra pómez. En el corazón de la civilización en Akrotiri los arqueólogos han descubierto signos de que los residentes se preparaban para marcharse. sus pertenencias estaban apiladas junto a las casas y las camas habían sido sacadas a la calle. Por desgracia para los pocos que consiguieron llegar al mar y dirigirse a Creta buscando el refugio en los palacios de Nosos la huida no era garantía de supervivencia porque los asentamientos de Creta serían devastados no por la ceniza y la piedra pómez que caía del cielo sino por la siguiente y más terrible fase de la erupción. Cada flujo piroclástico que llegaba al mar lo empujaba y cuando se empuja al mar se produce un tsunami. Nuestros investigadores han recurrido a los expertos del Observatorio Nacional de Atenas en busca de pruebas de lo sucedido. Utilizando las técnicas más modernas han descubierto pruebas de un tsunami devastador. Gracias a este nuevo campo de la ciencia hemos podido descubrir una serie de 10 tsunamis. Es muy probable que contribuyeran al fin de la civilización minoica. Docenas de tsunamis barrieron la costa del Egeo abriéndose camino hasta el Mediterráneo. Las enormes olas se alzaron sobre la desprotegida costa norte de Creta. En primera línea se encontraba la ciudad de Malia. A pocos metros de la orilla del mar se alzaba un magnífico palacio cuyas construcciones seguían el mismo diseño del Palacio de Nosos. La fachada de tres plantas orientada al norte estaba justo en medio del camino de las olas. Probablemente los habitantes de la región se reunieron en palacio al ver la enorme columna de humo y ceniza alzarse hacia el cielo por el norte. Debió ser visible incluso desde el delta del Nilo. Cuando la nube de ceniza alcanzó la isla el cielo sobre el antiguo palacio minoico se volvió gris. Durante sus excavaciones en Creta Alexander McGilvery encontró ceniza volcánica en las zonas más profundas de las ruinas del palacio. Una pista de la catastrófica secuencia de acontecimientos que acabaron con esta sociedad. Cuando la primera ola llegó a la orilla probablemente arrastró a toda la flota de barcos pesqueros y mercantes. Debió estrellarlos en toda esta zona y hasta el pie de esas montañas arrastrando a su paso edificios escombros y árboles para luego regresar al mar. Tal escenario de destrucción se repitió a lo largo de toda la costa de Creta y más allá. Ni siquiera los brillantes constructores de los grandes muros reforzados del palacio de Nosos pudieron prever el poder de los temblores que acompañaron a aquellas olas. Estremecieron la isla. Enormes terremotos provocados por la erupción del volcán sacudieron el palacio hasta sus cimientos. La devastación de esta antigua civilización fue total. Hoy, mucho después de que la destrucción golpeara el Mediterráneo, la búsqueda de la relación de estos lugares con la historia de la Atlántida ha dado un nuevo giro. La pista más extraordinaria nos lleva al este, a la antigua tierra de Egipto. Para los supervivientes de la mayor erupción volcánica de la historia, la vida en el Mediterráneo se convirtió en un infierno. Miles de personas perdieron la vida. Los tsunamis fueron desplazados.